Desde el área de Juventud Adeje queremos informarles de una gran noticia. Nuestra joven promesa del boxeo canario, Sandro Domínguez, alias Dinamita Domínguez, con sus 60 kilos de pura explosión deportiva y componente de la selección carer de boxeo, actual campeona de España por equipo, peleará por un puesto en la final de futuros campeones Marca TV 2013, que tendrá lugar en Madrid. Desde aquí, desde Adeje, queremos darle todo nuestro apoyo y desearle todo lo mejor en su trayectoria deportiva. Gracias. 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 Gracias.